Muy buenas a todos, soy Heldok Y... Vamos a ver, que me habéis dicho cositas Ya veremos si esto funciona o no Me habéis dicho que me tengo que poner delante Para que salga Me habéis dicho varias cosas, por ejemplo, que la La estrella esa que hay ahí abajo La tengo que pillar con Mario Metálico Que se desbloquea en otro nivel, me habéis dicho Entonces, no sé, veremos Pero en principio tengo que Quedarme cerca, más o menos Para que salga el bicho Pues no sé cómo de cerca Tiene que ser esto Porque me he pegado una hostia y me No, 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 no ¿Sales? Sí Me habéis dicho que lo tiene en la cola Ay, 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 casi Corre ¡Hostia! Estoy muerto ¿En serio? ¡Uf! Esto va a ser difícil Esto va a ser muy difícil Mamma mía Mamma mía Eso digo yo A ver Lo bueno es que tengo aquí vida ¡Pero tonto! ¡Pero míralo! ¡Ay, Dios! Es que de verdad Casi Será posible Bueno, al menos sé cómo se saca Eso sí Pero vamos Que en cuanto a la vida Estoy mal Aquí había Una vida ahí arriba Creo que era en el segundo Creo que era allá Hostia Me he pasado Pero me he pasado mucho además Pum chin, pum chin Pum, pum chin Chin Purun, pum chin Pum, pum chin Pum chin Pasa, maja Sales a jugar Ahí está Ostras, que no sale ahora Uy, 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 uy Espérate Espérate que respire Por favor Joder, no sabía yo Que este juego era tan difícil Espérate Respira Hijo mío Tan difícil, no Que no está preparado para mancos Es que no tiene más Pum chin, pum chin Pum, pum chin Pum chin Pum chin Ahora sales, ¿no? Digo yo Eh, espérate Tengo monedas ahí Puedo pillar monedas Eh, eh ¿Cómo que una vida? No Que necesito vidas Ven aquí Ven aquí ¿Por qué me huyes? No No es justo, tío No es justo para nada Pero bueno A ver Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam El problema es ¿Este bicho cuánto tiempo se queda afuera? Ya se ha ido, ¿verdad? Sí, ya lo sabía yo Es que tengo que salir a respirar Es que no me queda otra Llego Dime que sí Vale Baja, 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 baja ¿Dónde estás? Bicho asqueroso Pum chin, pum chin, pum chin, pum chin Pum chin Es que, ¿cómo? ¿Cómo voy a pillarla? Es que Así lo pillo Espérate que no me la dan Que me la dejan ahí Es que Qué mala leche tiene este juego De verdad ¡Curre! ¡Madre de Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Que me da un ataque al corazón aquí, eh ¡Bien! ¡Ole! Vale A ver si consigo pillar esta ¡Bien! Eh, vale, vamos Me habéis dicho otra cosa más Me habéis dicho muchas cosas Que esto para desbloquearlo simplemente es No Ahí Aterrizando en la plataforma Pum chin, pum chin, pum, pum chin Eso me habéis dicho Pero yo aquí no veo nada ¡Ah, sí! Pensaba que era eso de ahí Sí Yo que sé, guarda Amigo Oye, pero ¿por qué no vuelas? ¿Cómo vuela esto? No lo pillo muy bien Bueno, lo he desbloqueado, ¿no? Es un poco La idea Vale Eh, de aquí hemos visto todos Nos quedan más aún, eh Quiero decir Pero bueno Vamos aquí arriba, eh Pum chin, pum, pum chin De hecho nos quedan muchas cosas Por, por desbloquear Pero bueno Bro, what the fuck ¿Qué me dices tú? Eh, nada Hay secretos Vale Ah, esto lleva una estrella secreta Estaba clarísimo que era un cuadro de estos, ¿no? Oh, Dios, no Carrera, no Que se me da muy mal, tío Pum chin, porum, pum chin ¿Dónde están? No las veo, da igual Vámonos Hasta aquí A esas no he llegado, eh Pum, pum chin, pum chin Es que me voy a matar Es que odio estas carreras, tío O sea, me parecen muy divertidas Pero me parecen muy peligrosas Pum chin, porum, pum A tomar por saco la vida Que no llego Pum chin, pum chin Pum chin Pum chin, chin Pum chin, pum chin Pum chin, pum chin Dame la vida ¡Dámela! Uf Vale Vale, pues este era el secretito Tenemos dos secretas ya, ¿no? Creo que sí Creo que hemos pillado ya dos Pum chin, pum, pum chin Muchas monedas ¡Manda una vida! ¡Manda una vida! ¿Por qué? Quiero decir, no tengo... Bueno, no lo sé ¿Y aquí qué hay? Es que claro, hay tantas cosas que no he explorado Ahí hay una llave Yo no tengo llaves ¡Hostia! ¡Pasa, jefe! Fantasma es mal rollo, la verdad Esto está lleno de fantasmas A ver, ¿qué me dices tú? Eh, son súper tímidos, sí Vale, que les tengo que pegar así por sorpresa Vale ¿Y esto qué es? ¿What? ¡Ostras! Go on a ghost hunt ¡Oh, Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Eh, eh, eh! ¡Déjame vivir! ¿Qué es esto? Vale, son vidas Arañas Ya, suena un ruido de fondo Que no me gusta nada ¿Aquí qué hay? Antes de entrar a la mansión, ¿no? Vamos a cotillar Vale Vale, que tengo que correr en círculos Para que algunos se manee O así ¿Serás tú? Me imagino, ¿no? ¿Sí? ¡Oh! ¡Uy, va! ¡No, no, no! ¿Dónde estoy yendo, tío? Heldon no entiende nada ahora mismo Chachi ¿Qué mal rollo de sitio? Uy, aquí hay algo Tiene que haber algo ¿No? Me ha saltado ahora un aviso de... Del ordenador No os preocupéis No es el vuestro Es el mío ¿Aquí se puede escalar algo? No ¡Uy, qué mal rollete! Aquí habrá algo No hay nada en el otro lanche La verdad es que no me he fijado Eh, sube Pero... Pero sube, hijo mío Gracias No, por aquí no Y por ahí abajo Es que no veo nada Ya me sale mal Pero es que muchas veces no veo Aquí no hay nada Me falta la otra puerta Pero parece que entra aquí, ¿no? Sí Poro, 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 chin, chin No sé ¿Tendré que golpearlos? Disculpadme Pero es que... Este está al revés Pero dale, hombre Pues no parece Pues le da a todos, ¿no? A ver Es que la música me está desconcentrando mucho Ah, no Siempre hay una al revés Pues no sé qué será esto Pero vale Supongo que tendré que ir más adelante, ¿no? Por ahora supongo que nos vamos Uy, este... Este mundo me da muy mal rollo, ¿eh? No me gustas No me gustas No Vámonos de aquí Güey 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 A ver En fin, me ha entrado aquí sin querer ¿Hay algo por ahí? No Vale, vámonos Bueno, si iremos dentro del castillo Bueno, espérate ¿Y aquí qué hay? Muchas monedas Vale En serio, la música yo la pondré más baja Pero es que yo la escucho a toda leche Y dan bastante mal rollo Oliwi Uf, uf Joder, pedazo de mansión Bueno, pues empezaremos por la primera Yo qué sé Oliwi ¡Eh, un pirano! ¡Hostia! ¡Eh, que me quiere comer! ¡No, no, no, no! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Pero jefe! Pero está que bien, ¿eh, tío? ¡No! ¡Buah! Voy a durar lo que yo te diga aquí, ¿eh? Vale Me están lanzando cosas Si me espero, pasará algo Eso es típico, ¿no? Vale Si me giro Sí, mira Los fantasmas no mueren ¿Puedes salir de aquí vivo? Bueno, mueren Bla, bla, bla Lo mismo, todo el rato Ya no hay más Pues no Ok Pues vámonos Yo qué sé Hay moneditas rojas también Vale, esas dos están Más o menos conectadas ¡Hostia! A ver, a ver, espérate ¡Eh, ojete! Estoy aquí Eso es Vale Me cago en ¡Pero bueno! Fuera, hombre Que sí, pesado No hay nada mal aquí Ah, por arriba hay algo Bueno, vale Vámonos Siguiente puerta ¿Qué hay aquí? Vale Aquí hay un foso Así que va a empezar Ya mal Y un fantasmico Estaba claro que esto Se iba a caer, ¿no? Estoy consiguiendo moneditas Así que supongo Que sean importantes Las monedacas azules Hostia, que mala leche Tower of Terror The Big Woo Bla, bla, bla No sé qué ha pasado Pero vale ¿Y aquí dónde salgo, tío? ¡Hostia! Pues no es grande Vale Es como un boss Un mini-boss Supongo que a hostias así lo mato ¿No? ¡Oh! ¡Estrella! ¡Eh, eh, eh! ¿Y cómo subo ahí? ¡Oh! Vale, 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 vale No he dicho nada Así se sube Madre mía Y queda un piso entero Aquí por revisar O sea, es que miedo Te da este No me gusta esto Vale Muchas monedas ¡Otra vida! Bien Tengo que volver a matar Al bicho ese A todo este Ah, pues sí Hombre, si se mata así Es bastante fácil Bien Ride Big Boos Merry Go Around Merry Go Around Mira Ahí está el compañero Ahí arriba, eh Venga, vamos ¿Por aquí lo he revisado todo? No Me ha faltado esta Ah, no sé Por aquí he venido Claro, estaba empanado Vale O sea, que sí Lo he revisado todo Básicamente Pues empezamos por aquí El piano ese No estará aquí también, ¿no? ¡Eh! No, no, no Libros feos, no ¡Eh! Pero bueno Y aquí abajo No creo que haya nada ¿No? Vale, ya me voy Vale Llego aquí Que no tengo desbloqueado eso Así que Bueno Ok Y aquí no hay nada Aquí arriba En serio Oye, no, no, no Hay que asco Me dan los libros estos, eh Vale Vámonos ¿Qué hay aquí? Ojete Mírame, majo Mírame, mírame Mira cómo ruedo Vale Uy Hostia Vale Esos son las monedas rojas Vale Me levanta, eh Bueno Me levantan algunos Por lo que veo No todos Este no se levanta Tampoco Vale Hay dos rojas No sé si voy a ir a por ellas Supongo que ir en otro momento Vale Por aquí Vale Aquí estaba conectado Allá abajo Cierto ¡Ay! Si esto es para una moneda Tío ¡No, no, no! No te caigas Hijo mío No te caigas Vale Intento pillar las monedas rojas Ya que he pillado una sin querer ¿Qué pasa jefe? Yo aquí puedo subir A ver Es que tienes que liarla siempre ¿Quieres no moverte? No Pensaba que lo mataba No, no, no Corre Uf No me gusta, eh Vale Vale Ahora bien Estos tenían monedas azules No rojas, eh ¿Algo más aquí? No Quedó cuatro, creo Falta pillar la de las tumbas También, eh Ojito Aquí ya hemos visto Que enan hay Vale Acabo de entrar Por aquí habían La verdad es que no me acuerdo ¿Para qué no me vamos a mentir? No me acuerdo ¡Hola! ¡Ostras! ¡Que caes aquí! ¿En serio? ¿Por qué me cuesta tanto salir del agua? Gracias Vale, pero ahí no había nada En principio De monedas, digo, eh Hablo de monedas Se escucha de fondo No sé si escucharé en el vídeo Vale No, no, no Si aquí no hay nada Pues vámonos ¿Qué vamos a hacer? Es que anda que caerme Y manda narices Puedo entrar por la otra puerta Y ya está Eso también es cierto Voy para allá Por aquí fuera No sé si había Creo que no Por esta puerta Es que a mí me suena Que había una aquí Pero no estoy seguro Sí Cinco O sea La de las tumbas Seis, siete O sea, me falta una Y no sé dónde está Por aquí no está nada No sé si por aquí atrás No A lo mejor ha salido algo No Ahora bien La tumba es donde estaba Tío Aquí Vale, seis Ahí va Pero, chico Déjame salir Vale Y allá nada Bien Me falta una Que no sé dónde estará Por aquí había alguna No lo sé Sí, no Aquí es la primera que he pillado Sin querer, prácticamente Pero no había No, aquí no era No, era en la otra puerta Vale Era en esta puerta De aquí En principio Sí Pero no hay nada más No Vale Vámonos ¿Qué tengo que hacer Que no encuentro la Hostia Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Franco ¿Nos relajamos o qué? Eh, a ver Tío, es que me están matando ¿Sabes? No puedo salir por él A ver Fuera hay monedas Jeje Quiero decir Vamos a por monedas ¿Vale? No puedo salir Ah Vale, vale Tío ¿Por qué no me dejan? Ok De aquí salía Vale Dame, dame, dame Falta una Pero... Ah, no Aquí había un bicho Es verdad Ven para acá abajo Eh Vale, bien Intentamos lo de los libros Supongo Aunque hay otra puerta más Joder Este nivel es Hostia Tiene lío Que está guay Por otro lado Esta puerta Falta Hostia La estrella está ahí Tío Pero es que yo quiero La moneda roja Y no sé dónde está Mejor gírate Majo Por la esquina Nada, eh Que apártate de la esquina Pero apártate Es que se arrima ahí mucho Puedo mirar a través del Del entorno Pero bueno, no Aquí no hay moneda En principio Es que estoy viendo Que esto va a ser Para abrir aquella puerta ¿No? A ver Hijo mío Copón ¡Que le quiero dar al de arriba! Vale ¿Y ahora qué? Tócate los pies Es que esto es para la estrella Yo ahora mismo no quiero la estrella Hombre, puedo pillarla Y volver a pillar otra vez las monedas Mejor si busco la moneda Directamente, ¿no? ¡Dios! De verdad Vale, aquí arriba En principio no está Pero es que abajo tampoco No sé Lo único que se me ocurre Ese fantasma Que lleva encima Es que la moneda Que lleva ese fantasma Tiene que ser azul Claro Y aquella puerta Me lleva No Es que no me sirve esto Pues aquí no está A ver Piensa un poco Heldok Seguro que sale Tú piensa Está ahí ¡La tengo! ¿Dónde está? ¡Corre! Vale ¿Se habla que está aquí arriba? Es que como esta de las monedas rojas Suele ser de lo más meh Pues si las pillo ya fuera Hombre, lo más meh de todo Son 100 monedas Que no he hecho ninguna Directamente Digo, demasiadas son Chachi Ahora la siguiente Es bastante fácil En principio Solo tenemos que hacerlo De los libros Venga, va para allá Ostras, se pilló la 4 La 4, ¿eh? La 4 ¡Vámonos! Que esto debería ser Vamos, un santiamen Vamos para arriba Por aquí Por aquí Y esa aquí Vale Otra cosa es que las físicas me ayuden Pero Vale Bien Es que antes he intentado saltar en el de medio Y le he dado al de al lado Por eso no quiero saltar Fácil Muy fácil Muy fácil Porque ya sabíamos dónde estaba Chachi Vamos a por la siguiente La verdad es que Este mundo de fantasma Me da muy mal rollo a mí No me convences Vamos para allá Vamos para allá Esta es Ah, no Que esta no es Right, big boost Merry go around Pensaba que era esta La que había pillado Tengo que subir hasta allá arriba Donde está el fantasmico Y como subo Por dentro no Desde luego Ese bloque Le he dado antes Solo son monedas Es por aquí Tío No A ver si va a ser la atracción No tengo ni idea Hola señor Yo me voy No molesto No se preocupe Que yo me voy corriendo Vale Porque es que El resto lo hemos revisado Todo ahora Que yo sepa No, aquí no Es que no estoy seguro De si ese sonido Sonaba antes Ah, no Mira, mira, mira Mira Punchin, ponchin Hostia Poro, poro Chin, 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 chin Poro, poro Poro, chin, chin, chin Pero aquí no hay nada más ¿Aquí se ha abierto algo? No creo No, es que aquí no hay nada tampoco Tiene que ser ahí dentro Que es lo que ha cambiado O sea, eso está clarísimo Es ahí dentro Pero no sé Muy bien Aquí es que En el agua esta Siempre digo Qué raro Tiene que haber algo ¿Sabes? A ver, sal Uf Como me cuesta Vale, pues no Venga Poro, poro, chin, 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 chin Uy Yo qué sé Yo estoy probando por probar No puedo entrar en ninguno Lo que es lo que se ha abierto Un punchit Uy Que ha abierto algo Ah, no Vale Vale Fuera ¡Ah, compañero! Solo era matar fantasma todo el rato ¡Chachi! Oye, estamos consiguiendo un montón, ¿eh? Creo que llevamos 29 minutazos ya Pero bueno, me gustaría hacer otro más O sea, es... No sé, no me gusta que... Que da como un poquito de miedo, parece Pero... Un poquito de miedo tampoco, ¿no? Un pelín creepy, tal vez Pero es que, en realidad, me está gustando el nivel Le estoy pillando el gustillo El piano no me ha gustado mucho Todo se ha dicho Big Bus Balcony Este sí que será el de ahí arriba Quiero pensar He venido aquí a exterminar fantasmas Uy, ¿y esa risa? ¿Quién se ha reído? Que me lo explique a mí a la cara ¡Cago en la leche! Que me liva palos aquí con todo el mundo, ¿eh? Y es que no hay nada No, supongo que ahí tampoco Bueno Claro, el gran... La gran duda es ¿Cómo subo? Pero como digo yo Aquí no he visto nada para subir Y digo yo que estarán en estos pisos De arriba No estarán en los de abajo No sé yo, ¿eh? A lo mejor necesito desbloquear eso Sea lo que sea No lo sé Hombre, la verdad es que me cortaría un poco el rollo, ¿eh? También te lo digo Está pensando A lo mejor ha cambiado algo por fuera A ver Uy, ¿esto yo no lo he visto o no estaba? Yo creo que esto no estaba, ¿no? Lo habría visto, digo yo No vamos a pasar con los dos Ni de coña hay esto solo ¿Vamos a ver esto solo? ¿Estamos tontos? ¿Tendré que esperar que salgan o qué? ¿Que no pueda ver esto solo? ¿Que no me tires? ¿Vamos a ver esto solo? No, mira, si hay cosas ahí Ah, estoy al otro lado de esto ¿En serio? ¿En serio? Pero esto ha estado ahí todo el rato Y no lo he visto Bueno, a lo mejor sí Esta caja tampoco me suena, la verdad No Ay, qué manía con Ponerse a caminar No, me caigo, ¿eh? Pero hay algo ahí Sí, hay algo Acabo de ver algo No sé lo que es Pero algo hay ¿En serio? ¿Una vida? ¿Para esto? ¿Para esto paso? Vale, la idea es subir ahí Con esta caja, ¿no? Imagínate Ah Pues ahora me ha pillado totalmente, ¿eh? Ahora no sé qué tengo que hacer Mej, monedas Voy a probar una cosa, ¿vale? No vaya a ser que aquí abajo Haya cambiado algo Donde el agua Precisamente Y si veo que no ha cambiado nada Pues lo dejaremos ahí Ya está He escuchado algo He escuchado No habrá sido el ojo de arriba A lo mejor Me ha parecido escuchar algo No sé Vale Aquí el Sí Pues yo os juro Que la entrada esa de atrás No la había visto Estoy cegato perdido Por aquí no hay nada, tío Bueno Como digo yo No veo nada Aquí abajo Se me hace aún más raro Que no haya nada, tío Pero es que es increíblemente extraño, ¿eh? Bueno, da igual Vamos a probar aquí dentro Y si no, pues nada Ustras, he salido bien Poro chin, chin, chin Poro, poro, poro Chin, chin, chin Es que aquí me van a dar Ahí va Me van a dar la estrella esa Que no quiero Ya la tengo Ja Pues como no sé el bloque azul Que no lo tengo desbloqueado Si no es eso, la verdad Es que no se me ocurre que puede ser Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí A ver En el siguiente supongo que iremos a Aquí no Va por el boss Digo yo En fin 24 estrellacas No está mal Espero que os esté gustando Pero dejar un super like si queréis más Y nada Esto ha sido todo y hasta otra Chao Hola soy Pakichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog Poderme ya Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo